Esto es para que vean el Windham, esta es la entrada al hotel ¿Dónde vamos? A la oficina Ok, sí, Carlos Tenemos a Wilson, a Ivan Saludos mi gente, saludos gente Estamos aquí cogiendo unos visuales, un video de todo esto, esto es hermoso Mi gente, esto es hermoso O sea, los directores de Singular estuvieron aquí Con todos los gastos pagos Miren que espectacular Esto es adentro Es hermosa, ¿verdad, tío? Esto de noche, estas mesas prenden Una llamarada así, bien brutal, con fuego, se ve brutal En el área de la piscina Say hello to camera, Tamara A ver, así aquí a la piscina Voy a coger un video ahora, la parte de ahí Está dentro de la piscina Que vean Que lindo es esto aquí Esta piscina tiene calentador Tiene que ir clarita el agua A ver, así aquí a la piscina Aquí vemos a Tamara Young, la esposa de Lawrence Young Tomándose unas fotos con Mayra Villate y Nicole Tenemos aquí a la piscina Tenemos aquí a la mamá de Dr. Troy Aquí en esta parte fue la recepción La recepción de singular En esta área aquí fue la recepción Miren el cielo, no hay ni una nube No hay ni una nube en el cielo Se siente más o menos como la calor Como más o menos en Puerto Rico Pero aquí como que uno no suda Bueno, yo me despido desde aquí Desde WING1 Resort en Arizona Hasta la próxima, bye bye Gracias por ver el video